Muy queridos amigos, ahora que estamos todos enterándonos por el informe de la Misión Especial de Derechos Humanos que envió el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra a las Naciones Unidas, muchos estarán pensando cómo es posible que en nuestro país gente que algunos conocemos o que viven cerca son capaces de cometer delitos tan abominables, de violar muchachas, de humillar a muchachos, de perseguir, de ajusticiar, de cometer asesinatos y siempre es abstracto la responsabilidad global. Ahora, no solamente es los Estados Unidos el que ha considerado que el señor Maduro, el señor Padrino, el señor Tereke D'Alzami, el señor Chapo Cabello y el señor Reverón son unos narcos. Eso es un delito por el cual ha puesto preso a sus cabezas. No. Ahora la cúpula política mundial, las Naciones Unidas, le está diciendo al mundo, Venezuela está secuestrada por unos criminales y no por pequeños crímenes, sino crímenes de lesa humanidad que incluyen todas estas aberraciones que solamente es posible imaginarse en otras latitudes. Leer parte de ese informe quiebra el corazón a uno de imaginarse que nuestros propios compatriotas han llegado a eso. Yo aprovecharía la oportunidad para decirle a la familia militar, policial y a la judicial que se vean en ese espejo, porque los principales jerarcas de esta narcotiranía criminal, como lo señala muy bien las Naciones Unidas, deben tener preparado su escape y su acomodo fuera de Venezuela. Ustedes son los que van a quedar como víctimas de estos criminales que de una u otra manera, con los dineros que han robado, se acomodarán en otras partes del mundo. Piénsenlo, piensen en su familia. ¿Saben lo que es estar asociado oficialmente a criminales? Es realmente algo muy serio. Gracias.